El surafricano Retis Gusen afrontará la última jornada como líder, pero con sus perseguidores muy cerca. Gusen bajó la guardia en el tercer día de torneo. Sus 70 golpes oficiaron que sus rivales recuperaran mucho terreno. El neozelandés Michael Campbell le pisa los talones con tan solo dos golpes más. Campbell será el principal encargado de presionar al surafricano, líder desde la primera jornada en el circuito jerezano de Monte Castillo. El argentino José Cóceres es el tercero en liza. Tres golpes le separan de la cabeza de la clasificación. Tras el golfista suramericano acecha el cuarteto que forman el irlandés Padre Harrington y tres españoles Sergio García, Miguel Ángel Jiménez y Miguel Ángel Martín. El niño sigue soñando con alzarse con la orden del mérito europea. Por el momento se ha situado por delante de Colin Montgomery, pero para desbancarle del liderato deberá ganar el torneo. Gracias por ver el video.